Se mantendrá cielo despejado a parcialmente nublado la mayor parte del día, pero por la tarde se prevén lluvias muy fuertes con tormentas eléctricas en el estado de Puebla y también en Michoacán, Colima y Jalisco. Y también hay probabilidad de lluvias fuertes para el estado de Nayarit y Guerrero y lluvias para el restante de la región. Y les recuerdo que una onda tropical es una zona de inestabilidad que regularmente se asocia al mal tiempo. Y ahora vamos a checar las temperaturas para que tomen sus debidas precauciones. Tenemos probabilidad de lluvias en todo el occidente del país. Manejen con mucha precaución. Estas lluvias se presentan principalmente durante la tarde y noche. También hay probabilidad de tormentas eléctricas en Guadalajara, Lagos de Moreno y también en Zamora.